bueno hola amigos otro vídeo para el canal hacía rato que no filmaba acá no cierto estaba haciendo todo afuera y bueno tenía ganas de hacer algo indoor principalmente contarles un poquitito lo que se viene ahora ya lo saben todos ya saben que yo no estoy con la parte de información porque no puedo competir contra los youtubers que hay que realmente hacen información al minuto ya sabemos todos que hay bron david petit suagron así que bueno nada yo transmito un poquito lo que pasa acá en argentina o en más precisamente en buenos aires lanús así que nada como novedad de la sincro aventura que es esto que va a poder con el juego cerrado va a seguir corriendo los kilómetros para poder seguir crucionando huevos o caminando con nuestro compañero eso está bueno no sé cómo será realmente todavía como lo implementarán como novedad el evento engar que es este sábado son tres horas de tratar de agarrar a engar en su forma shiny y con sus nuevos ataques lengüetazo y psíquico psíquico no me interesa para nada así que se lo cambiaré lengüetazo me interesa mucho porque es mucho mejor que infortunio yo que casi le podría decir que es mejor que garra umbría así que lengüetazo y bola sombra para nuestros engar puede llegar a ser muy interesante van a ser como siempre tres horas nos vamos a organizar seguramente a cada los chicos de lanús intentando hacer el calculo que intentaremos hacer más porque van a ser más rápidos así que veremos cuántos podemos hacerlo en nuestro récord eran 28 así que intentaremos superar ese récord después por otro lado el evento sindaco y que es el 10 de noviembre que yo no voy a estar en buenos aires de estar en neuquén por una cuestión de que tengo que ir a visitar unos amigos así que si hay alguien de neuquén en el canal o en el twitter y me explique dónde tengo que ir me imagino que ir a la plaza principal no donde vea más porque paradas tampoco podré jugar las tres horas pero aunque juegue una hora y media o dos tampoco me vuelvo loco por un sindaco y quisiera tener dos tres shinies para armar la familia y nada más después sindaco y no no mucho no no me va así que también uno tiene una vida no y si nos siguen metiendo eventos todos los fines de semana todo el tiempo no sé o me divorcio de mi mujer de mis hijos me tengo que divorciar de todo de mi familia ya bastante lío tuve el día de la madre así que bueno empezaremos a mechar un poco familia con eventos o dejar un poco los eventos estamos ahora con el evento fantasma no saqué ningún shiny saqué un cabuto shiny que ahí creo que lo puse en twitter síganme en twitter pongo muchísimas cosas interesantes ni se imagina las cosas interesantes que pongo en twitter bueno no importa pongo cosas pongo fotos con r a plus que yo creo que está bastante bueno ahí vamos a grabar un poquitito del teléfono para varias me dice que no se puede encontrar la señal de gps como siempre les voy a mostrar un cachito el el cabuto cara rey que realmente increíble un cabuto shiny a esta altura también era nido cabuto no en la universidad de lanús así que agarre un cabuto shiny y agarre un cabuto 100 también bajito de pc pero 100 así que de a poquito le iremos subiendo porque es un bicho que me encanta cabuto tiene un ataque tremendo es un cañón de cristal pero me encanta mi cabuto hasta el diseño me gusta me gusta muchísimo otra cosita que les había prometido que les iba a mostrar era de a poco porque tengo muchos para que vean que por más que yo tenga bastante por los estelares los gastos los por los estelares hay que gastar los max en los pokemon lleven los al a lo más que puedan porque si no después son inservibles en las ra y tratar de hacer solitario me gusta hacer muchas ra y en solitario si no los tenés maxiado no te van no no van a servir así que acá les voy a mostrar un cachito con un asterisco tengo los 100 lo ponemos por pc y los que tienen asterisco y numeral son 100 maxiados está claro acá tenemos un kiogre 100 maxiado un tiranitar con el siniestro dragona y otro dragona y reyhorn tenemos un agro también tengo 3 era cross 3 era cross 100 los 3 maxiados los 3 con lucha o sea yo ya era creo no prácticamente no atrapo tenemos un articuno con vago gélido y ventisca también 100 tenemos un executor de alola con los ataques roca también 100 y también maxiado executor común otro golem también maxiado estos son algunos tengo muchos realmente o sea yo no sé que cuando armo un equipo para atacar tengo por eso les digo hay gente que acumula por los estelares yo les aconsejaría que los pongan en los pokemon tenemos los típicos machan tengo 200 maxiados que son tremendos todos con el mismo ataque contraataque puño dinámico tengo un hariyama también 100 maxiado así que bueno estos son algunos después les voy a ir mostrando más miren todos los que tenemos hay muchos muchos 100 y muchos maxiados me salió dos huevos de 10 dos raylos distintos uno es 91 con ataque 14 así que no puedo esperar la ansiedad me carcome así que lo vamos a hacer acá con ustedes acá los tenemos uno lo tengo como compañero que está haciendo acumulando caramelitos y este es un 93 91 valoramos simplemente me fascina salud ataque flipado con sus características es un 91 bastante interesante tengo los caramelos así que vamos a hacer a nuestro primer lucario no sé si hay muchos que ya lo tienen ahí no vi en internet demasiado así que vamos por nuestro lucario espero que salgan con los ataques lucha porque es un lindo bicho para atacar y bueno acuérdense de suscribirse al canal darle like dejar comentarios seguirme en twitter también estoy poniendo vídeos en vídeos en vídeos una vez por semana con los rayos los rayos los rayos ataco a todos los rayos de nivel 3 nivel 2 nivel 1 lucario bueno puño a la boca de jarro vamos a cambiarle el primer ataque vamos a ir hasta que rápido le vamos a poner contraataque y a boca de jarro ahí tenemos nuestro primer lucario lo vamos a poner favoritos por las dudas está muy bueno a ver si lo podemos probar en algún gimnasio y ahora voy a empezar con una sección que la verdad que yo nací en un momento que era el tnt que era team no tradicional y ahora lo está haciendo otro de los chicos del grupo que es diego más conocido como dito como que se toma el trabajito de buscar algún ray voz y poner equipitos muy chiquititos y son la verdad que vídeos muy divertidos y en cada vídeo que haga voy a poner y obviamente los créditos se los voy a dar a él voy a poner la fotito de él al lado porque es el que se toma el trabajo así que vamos a poner algunos vídeos de estos tnt team no tradicionales y nos despedimos con este vídeo porque eso va a ser muy largo nos vemos, calculo que haré algún otro vídeo antes si no ya nos veremos en el de Gengar o en el de Nidos que suba jueves, viernes y denle like, suscríbanse al canal y denle click a la campanita que me ayuda y síganme en Twitter saludos a todo Pokémon Go Lanús que sigue creciendo diametralmente, es tremendo hasta donde estamos llegando y para todos los nuevos de Pokémon Go Lanús acuérdense que yo tengo unos tutoriales que son más o menos básicos para desaznarlos de las preguntas que puedan llegar a tener y si tienen preguntas háganmelas y yo les trato de responder o los chicos que realmente saben del juego se las responderán les mando un beso, les dejo los TNT dedito y nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!